Nath, hoy es un entrenamiento muy intensivo. ¿Cómo fue el entrenamiento de hoy? Ha sido con mucha intensidad y hemos tenido que correr bastante para llegar bien preparadas para el domingo. ¿Cómo fue el equipo este año de Otronia? Este año son los mismos entrenamientos, muy exigentes, pero creo que podemos dar un plus y mostrar una intensidad que no lo han visto los otros. Hoy es tres contra tres, tu equipo ganas también. ¿Cómo fue los partidos tres contra tres? Muy contentas porque hemos corrido mucho y nosotras queríamos ganar y hemos ganado porque hemos metido mucha intensidad y hemos ganado. Perfecto, muchas gracias.